Ok, mis chicas, venimos llegando a la casa y les quiero mostrar cómo es que Vicky recibió a su madre. Así es que, vamos a ver. A ver cómo me reciben. Silencio. Silencio. ¿Hola? ¿Qué hola, mi amor? ¿Por qué tan callada? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Llegó tu madre? ¿Llegó tu madre, mi amor? Se imagina después de estar solita ella. Bueno, pero es un mediodía. Es una y media. ¿Hola, Vicky? ¿Hola, hola, mi amor? ¡Mujer! Sí, esta mujer ya regresó. ¡Mujer! No seas mal creada. ¿Me has extrañado o no? ¿Cómo te has portado? ¿Cómo te has portado? ¡Heló, heló! ¡Hurra! ¡Victoria! ¿Do you miss, mami? ¿Do you miss me? ¿Do you miss me? ¿Do you miss me? ¡Oh! Me extrañaste tanto que me estás dando la cola. ¡Heló! ¡Hurra! 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 ¡Vicky! ¡Vicky! ¡Hurra! 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 ¿Cómo estás? Happy birthday. Vicky. Vicky, mira, mami. ¿Dónde está Gagur? ¡Gagur! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hurra! ¡Gagur! ¡Gagur! Vamos a imaginar a Gagur. Pero no, no puedo grabar. Chaco Chaco Estamos seguidas a sacar a Chaco Porque también Chaco me extrañó Ay, qué bonita Ay, qué bonita Hello, hello Déjenme sacarlo a Chaco Chaco le hace muy bien Hello, hello Hola, Chaco ¿Me extrañaste? Ay, qué bonito ¿Sabes que ya se llama conmigo? Se sienten un poquito más pesado Y le traje a comida Hello, hello Llegó tu madre, Vicky Y así la... Mami Venga Toby 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 Vente Toby 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 Acuérdense que ella cree que Toby es un perro ¿Y no? ¿Cómo es esto? ¿Eh? ¿Eh? Ajá ¡Ay, gracia! Así me recibes Eso no es posible Súbete Que las chicas te han extrañado igual que yo Bueno, ustedes ni sienten Ustedes son los grandes videos, chicas ¡Vicky! 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 Llegó tu mamá, Vicky ¡Vicky! 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 Estuvo bueno ya Ya estuvo suave, como dice Conchita ¿Por qué me estás tratando feo? ¿Por qué me tratas feo? No me lo mereces ¡Vicky! No me lo mereces ¡Vicky! ¿Qué? ¡Vicky! ¡Vicky! Estaba trabajando ¿Vicky? ¡Vicky! 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 No merezco tu trato, Vicky No merezco que me trates así ¡Injusta! ¡Vicky! ¡Baila, Jaco! ¡Baila, Jaco! ¡Baila, Jaco! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, Jaco! ¡Baila, Jaco! ¡Baila, Jaco! Les tengo unas noticias A mis Vicky Lovers Que están conmigo desde hace mucho tiempo Ya va a ser el cumpleaños de Michael Muchas ya conocen a Michael Es mi sobrinito Incluso han habido rifas Que hemos hecho Que las preguntas se tratan de Michael Y varias las han contestado Así es que les cuento Que ya estamos invitados a la diosca de Michael Así que ustedes van a ir con nosotros Si vamos Es el veintinueve de septiembre ¿Verdad? Él nació el día de San Miguel Arcángel Por eso le pusieron Michael I know ¡Yay, Vicky! ¡Yay, Vicky! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo, Vicky! ¡Bravo! ¡Qué burra! Así es que a mis chicas Las dejo Porque Es luna ¡Vicky! ¿Qué pasó? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hurra! ¡Papá! ¡Papá! ¿Cómo están? ¡Papá! ¿Cómo están las Vicky Lovers? ¿Cómo están las Vicky Lovers? Oh, es que yo le hago así cuando le estoy enseñando Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco ¡Vicky! ¡Viva! Uno Tres Cuatro Cinco ¡Vicky! ¡Vicky! ¡Vicky ya sabe contar! Lo intenta, ¿ok? No sé mucho clarito, pero lo intenta Vicky Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vicky 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 Pero por el mano no lo intenta ¡Viva! 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 Hazlo de nuevo. ¿Puedes hacerlo de nuevo? 1, 2, 3, 4. Come on, hazlo de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Bravo, Miki! Hazlo de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Bravo! ¡Biki! ¡Burra, burra! ¡Jeló, jeló! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! Traje un watermelon delicioso. Voy a cortar una sandía que traje. ¡Uy, está riquísima! ¡Riquísima! Pasé por la tienda. Los lunes me toca pasar. Esto es por estar de floja el fin de semana. Me la paso descansando. El sábado me la paso riquísimo. Y el domingo, pues, es el día de mi esposo que salimos. Todo el día. Así es que... Por eso hay que pagar caro el muro. El lunes hay que andar con todos. Corre, corre. Con todo. Corre tiempo encima. Corriendo bernando para otro para llegar a tiempo. ¡Jay! ¡Woo! ¡Jay! ¡Biki! ¡Biki! ¡Burra! ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¡Hola! ¿Cómo estaba? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo están? Muy bien, Victoria. Muy bien. Qué ricos besos. Qué ricos besos, Victoria. ¡Ay, qué ricos besos! ¡Ay, qué bonita! Bueno, los voy a dejar un ratito con Vicky para ver qué va a hacer Vicky. Para ver qué va a hacer Vicky con ustedes. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Eso es un perro robot! ¡Eso es un perro robot de Vicky! Ok, ahí está un perro. Ahí está un perro. Ahí está un perro. ¡Ay, qué ricos! ¡Vicky! Vicky Ok, mi chica Vicky no quiere hablar Si me voy se queda totalmente callada Victoria Diles algo a las chicas Es lunes Y también hay que festejar los lunes Hay que festejar los lunes Diles Diles a las chicas Diles a las chicas Ok, eso fue todo Por ahora Gracias por quedarte hasta el final Si ahorita vamos a ir afuera Déjame bañarme Y a ver que hacemos Y vamos afuera, ok Bueno, nos vemos a la próxima Bye, bye